En cada paso, en cada gesto, en cada gota de lluvia, te mando un beso. En cada mirada, con cada palabra que me regalas, se siente un te quiero. No dejes nunca de ser así, la más hermosa casualidad que llegó a mi vida. No dejes escapar el suspiro que al pensar nace del corazón. No dejes de bailar hasta que la última nota deje de sonar. No dejes de ser feliz y si conmigo no lo consigues, te veré partir. Pero no te dejaré de amar, siempre seré así. No dejes de sonreír y cuando la vida sea gris, acuérdate de mí, de las palabras y momentos que nos hicieron reír. En cada paso, en cada segundo, en todo lo que veo, te siento cerca de mí. Con cada latido, con cada flor de primavera, no dejo de amarte y siempre será así. No dejes de pintar nubes de colores en el cielo de la vida. No dejes de buscar la felicidad donde más se necesita. No dejes de ser como eres. No dejaré de hacerte feliz mientras pueda. No dejaré de amarte aunque me muera. Te amo. No dejemos que este amor vaya a ningún lado. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.